El día de ayer el área de higiene urbana de la municipalidad ha limpiado toda la calle, la vereda, o sea el espacio público y hoy nos vemos a través, conjuntamente con otras áreas del municipio y de la provincia, salud mental de la provincia para poder coordinar acciones, para ayudarle a la señora y para que un juez nos permita posteriormente poder ingresar a la vivienda y poder limpiar en resguardo del interés general a vida cuenta de que todos esos bártulos generan alemania, ratones, bichos de todo tipo por lo tanto tenemos que resguardar el interés general y hacernos eco de nuestras competencias por supuesto, que son las de la limpieza y salud de la provincia, a ver de qué manera se le ayuda a la señora para que pueda vivir en mejores condiciones Bien, por el momento no cuenta con ese permiso de entrar a la vivienda de esta señora Es propiedad privada, pero a través de las actas de infracción que nosotros hemos hecho a través del CEPAR este, acta de constatación, preaviso y multas correspondientes ese es el puntapié inicial administrativo para que nosotros podamos continuar y ya armar lo que Fiscalía General Municipal va a presentar en la justicia supongo que la semana que viene, en cuanto estén listos todas estas cuestiones Nosotros ya le hemos hecho las multas correspondientes pero hoy a través de las distintas áreas querían tomar conocimiento personalmente de la situación así que bueno, es muy valorable por supuesto una parte del problema está resuelto esta señora es acumuladora o sea, no sé cuánto tiempo no va a haber cacharros en la calle pero los vamos a levantar porque es espacio público y vamos a arbitrar todas las medidas legales necesarias para poder también limpiar dentro de la vivienda por la gran cantidad de denuncias de todos los vecinos y a través de salud de la provincia coordinar acciones para ver de qué manera se la puede ayudar a esta señora porque uno a simple vista puede prever de que no está en su sano juicio y a través de la provincia con el propio espíritu